Verde, blanco o rojo, no importa cuál se te antoje más, aprende a preparar estos pozoles en casa. Vamos a echar dentro de la olla express, o puede ser también en una olla tradicional, maíz cacahuacincle, este es maíz blanco que ya está previamente nixtamalizado y solamente hay que lavarlo perfectamente. Agregamos también carne de cerdo, yo por acá tengo pierna de cerdo en trozos, podemos ocupar cabeza, lomo o costilla, también puede ser pollo, tres dientes de ajo, un trozo de cebolla blanca, tres hojitas de laurel, orégano seco, pimienta y clavo, sal y agregamos agua hasta cubrir. Cerramos nuestra olla y la llevamos a fuego por 45 minutos. Después de los 45 minutos ya está nuestro pozole, lo transferimos a otra olla después de abrir la olla express y por acá ya tenemos el maíz, los trozos de carne, estamos listos para servir nuestro pozole blanco. Ya tenemos la base de nuestro pozole blanco, toca hacer el verde, vamos a hacer la salsa. En una cazuela vas a echar aceite, dientes de ajo, cebolla blanca, chile poblano en rajas, chile serrano y tomate verde. Y todo esto lo cocinamos por 10 minutos. Ya que las verduras cambiaron de color, vamos a agregar pepita de calabaza y cocinamos solamente un minuto más. Vamos a agregarlo a la licuadora, también unas hojas de pasote, un poco de cilantro y agua. Y ahora sí licuamos todo. Por acá ya tenemos la base de nuestro pozole blanco y ahora sí agregamos a nuestro pozole la salsa verde. Vamos a mezclarlo todo, agregamos más sal y lo dejamos 10 minutos. Ya que tenemos cocido nuestro pozole, después de esos 10 minutos, estamos listos para lo que sigue. Vamos a comenzar a preparar nuestro pozole rojo y para eso haremos la salsa. En una cazuela echamos ajos, cebolla blanca y un poco de aceite. Y sofreímos por 3 minutos. Ya que se vean doraditos, agregamos chile ancho, sin venas y sin semillas, chile guajillo y mezclamos todo. Ya que nuestros chiles se vean así, vamos a agregar agua, dejamos cocinar por un minuto y vamos a moler y a colar la salsa. Y vamos a agregar nuestra salsa de chiles secos y vamos a dejar que hierva por 10 minutos. Ya que está listo nuestro pozole, vamos a servir. Ya tienes las 3 versiones de pozole que no pueden faltar en tus fiestas o reuniones. Síguenos en Cocina Delirante para más recetas como esta. ¡Suscríbete al canal!